Jorge Guzmán Valhausen, señor director del sistema operador de agua potable. ¿En qué estado realmente encuentra la administración? Porque se hablaba de que era uno de los mejores, pero bueno, ¿la realidad cuál es? Sí, realmente ahorita todavía estamos en el proceso de análisis. Sí hemos encontrado algunos detalles que estamos viendo y los estamos reportando a la Contraloría, etc. A todas las instancias a las cuales hay que hacer mención de esos. Estamos viendo ahorita los análisis de las cuentas, los pasivos que tenemos pendientes, los que sí nos ascienden casi a tres millones de pesos. Estamos entonces empezando a programarlos y demás y tenemos pasivos a tres meses que nos andan alrededor de 13 millones de pesos. Pero lo estamos analizando y apenas lo estamos viendo para hacer un programa para poder ver cómo lo vamos a solventar y demás. Entonces en eso estamos. A mí lo que me preocupa un poquito es las obras que son necesarias e indispensables. Tenemos, por ejemplo, la red de agua potable del centro. Perdemos muchísimo, estamos perdiendo más del 70%. No nos vaya a dar un susto como el del cólora que ya alguna vez tuvimos. Creo que es la obra número uno que tenemos que empezar a hacerla. Hay que ver si lo podemos hacer unas reuniones, inclusive con la Cámara de Comercio, para no afectar a los comerciantes y demás, hacerlo por etapas, por decir un ejemplo. Empezamos con la calle fulana de tal y la terminamos tal día y luego nos seguimos con la otra y demás para no perjudicar el comercio, que eso nos preocupa. Entonces queremos también tener unas reuniones con ellos para platicarles cómo sería esta obra, que sí, sí me preocupa y no nos vaya a dar un susto de aquellos... ¿A cuánto prendería la inversión y de dónde sería el polígono para cambiar? Sería todo lo que es el centro histórico, porque como esa agua viene desde el madero y todo eso de allá, entonces desde ahí ya empezamos a perder agua, estamos perdiendo mucha, aparte de que no nos vaya a dar un susto. Ya tenemos los proyectos, ya tenemos todo, vamos a ver si se puede hacer una cosa tripartita o bipartita con el gobierno federal, del estado y el ayuntamiento. En eso estamos ahorita, vamos a tener una junta la semana que entra con Siaman para ver qué posibilidades nos dan, me dicen que ellos están en la mejor disposición, pero no lo he podido concretar, espero la semana que entra concretarlo y darle para adelante. ¿Se da la obra prioritaria de esta administración? Sí, tenemos más de 65 años con esta tubería, tratamos de rehabilitar una toma, se nos descomponen tres, porque al abrir el tubo ya está muy perjudicado, muy dañado. ¿Cómo se dividen los pasivos de la deuda? Tenemos pasivos de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en el área de nuestro parque vehicular tenemos unas camionetas que ya tienen mucho tiempo en el taller, estamos viendo cómo vamos a pagar eso, programarlo, empezarlos a sacar, tenemos pagos de seguro social, etc. ¿Cómo son pagos? Eso no los podemos evitar, esos tienen que ser a fuerzas ya, pagarlos. Muy bien, porque pues van a bajar usted en director del sistema operativo de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!